Cuando yo crecí, llegué a los 17 años y yo le dije, no, no tengo que estar aquí porque aquí no hay dinero. Entonces me decidí de viajar a Estados Unidos. Yo era que buscara otras posibilidades porque siempre aquí, la cosa es que no tiene recursos para comenzar a trabajar en un proyecto como lo que es Ola, el aguacate. Tienen necesidad de trabajar y todo, pues uno hace el esfuerzo y si no, no, no es fácil estar uno en un país ajeno. Porque yo sé que la ley de Estados Unidos, todo tiene que trabajar, el que trabaja tiene que ganar su jornal. Gracias. 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 Gracias.